Aquella luz. Yo tenía una luz de risas y cantos infantiles. Iluminaba toda la casa, cantos que calmaban las ansiedades y el cansancio. Al desandar del trajinar diario, entraba en un estado de beatitud. Era una luz que iluminaba las flores y plantas de mi jardín y se reproducían en miles de lucecitas por todos lados. Los dormitorios, la cocina, el comedor, el baño y de noche se combinaban con fantasmas sonoros. Eran mil violines suaves, serenatas imborrables, apaciguando mis latidos. Yo tenía una luz mágica, jugaba con ella todo el día y entre las mamaderas de medianoche, tejía sueños en cantos de cuna. De pronto, la luz se apagó. Miles de luces se apagaron. ¿Cuán pronto se apagaron? No más fantasmas sonoros, violines, ni sueños apacibles únicos. Solo el silencio y la oscuridad reinando en los cuartos vacíos.